Hoy es lunes 25 de octubre del año 2021 ¿A qué te dedicas? Trabajo en mantenimiento en un rancho ganadero, lechero, una reproducción de leche ¿Y tú qué esperas lograr hoy? ¿Qué estás dispuesta a cambiar? Todo lo malo que se pueda sacar y recargarlo con cosas buenas Pues miremos, hay un enojón A veces sí me sale lo... Entonces saquemos ese enojón Vamos a sacar eso malo Enojón ¿Qué más vamos a sacar? Algunas veces depresión Depresión Algunas depresiones Saquémosla toda ¿Qué más? Miedos Lo normal, miedo natural ¿Tiene miedo a las vacas? No puedo creer que usted tenga miedo a las vacas No, le tengo miedo a los perros que me muerden, eso sí les tengo miedo Y tiene ahí como uno o dos atrás No, pero ese... Ese es este... ¿Cómo se dirá? Ese no es perro bravo, ese es perro de casa Imposible que un mexicano no tenga un dicho Si los mexicanos tienen dichos para todos, pasó la mosca No, ese perro es muy, muy, este, avareño Muy jugador Miren los perros bravos Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ah... Es que nada es eso, don Aurelio ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Hay un señor que se llamaba Martín, mi tío Martín ¿Murió? Martín Mi tío Martín Hace dos, tres años ya que falleció, no me tocó verlo Mi abuela Lina ¿Es la mamá de quién? De mi papá, Francisco Listo ¿Quién más murió? Mi abuela, Felipa Es la mamá de mi mamá Listo Tenía inquietud y curiosidad, don Aurelio Sobre algunas cosas que me han pasado a mí en la vida Dígame Cuando estaba como en la secundaria Tuve un accidente Un autobús Un camión de carga Me atropelló Me crucé los carriles Me pegó Y nomás miraba lo azul del cielo y lo negro del pavimento Me desmayé como un minuto Y créanme que me desperté un poquillo adolorido pero sin ninguna quebrada de nada O sea, natural, o sea, caminando fui a recoger la bicicleta Y no me explico por qué pasó eso Luego Manejaba trailers en México Y en una bajada El carro se paró cargado Y no me acobardé Tuve que bajar toda la cuesta Con el motor apagado, cargado Y ya cuando terminé de bajar Como unos cuatro kilómetros El carro se paró solo ¿Qué pasó? No sé O sea, tiene alguien ahí que lo está ayudando a usted Sí, hombre Y este En mi pueblito Ahí donde somos de Nayarit En los mismos tiempos Era como la secundaria Una vez Como a las siete de la noche Salí Terminamos de cenar en su pobre casa Y salí Estaba oscuro Y hay como una piedra grande en el rancho Entonces Me dio por voltear Hacia la piedra Que estaba oscuro Y miré un rayo Un rayo que salió directamente de ahí Hacia el cielo Muchas gentes no creen Y no lo platiqué Porque ya de por sí que me tiraban a loco Entonces Platicando esas cosas en los noventa y tantos Era como Rematarme a mí mismo Y este Ese tipo de detalles Escribí unas cosas aquí Eso Sí, mi amor Rayo Lo vieron en la pirámide Sí Y me quedé como Es o no es Es o no es Entonces Sí, he tenido Varias Varias cosas Últimamente aquí Como daba de comer a las vacas Estaba cambiándole a los hilos De esos hilos que salen en las películas De esos hilos de concreto Sí Le cambias unas puertas Para sacar la comida Y estaba cambiando una puerta Y en las mismas puertas Y en las mismas puertas que vas cambiando Son los escalones Para bajar y subir Entonces cuando cambié la puerta Pisé una de ellas Que estaba podrida Y estaba como que unos 30 pies de alto 40 pies Que son como unos 15, 20 metros Y se quebró la tabla La madera Y ya venía para abajo Pero en ese momento Miré como en cámara lenta Ya venía desde arriba Con la cabeza hacia abajo Entonces mi reacción fue de Abrir las piernas Y me detuve con las piernas En el hoyo De la madera quebrada Y ya me levanté Pero me han pasado muchas cosas De ese tipo Por eso la inquietud Y saber qué es Qué es Otra cosa Cuando estábamos chicos Siempre mi mamá Nos ponía a rezar Antes de dormir Vamos a rezar Y tenía que unos 10 años Y recuerdo que estaba acostado Y me dio por voltear A una puerta Mi mamá puso unas cortinas Y se formó una silueta De algo En la casa Que me asusté Nomás se me pararon Los pelillos de la nuca No sé qué es Algo hay en esa casa Con mi mamá Y podemos ahí Entrar ahí A ver qué es En la casa Cuando tú estabas niño Aún así de adulto Escuchaba Sentías Como que Como que alguien te miraba Como que alguien estaba cerca de ti Unas Unas sensaciones de De como De vibras No son malas No son malas No son malas Porque Ya te hubiera atacado Entonces Pasó eso Escuchaba cazuelas Que sonaban Y hasta decía Malas palabras Para decirle Que Que era Entonces Es eso Y Cuando estaba en la universidad Era un internado Dos veces Se me subió la sombra Una sombra negra Que se te sube Y te quiere No te deja mover La última vez fue En Tijuana Baja California Estaba acostado Y Y este Me Se me volvió a subir No me podía mover Como Como pude Me la quité Y me volvía Se me volvió a dejar Venir otra vez Y le tuve que decir Malas palabras Y se fue Desde entonces Ya no duermo boca arriba Casi siempre de lado Para evitar eso Eh Otra cosa Otra cosa Que se me Se me olvidó Se me olvidó Pues acuérdese Pues acuérdese Este Permítame Estás leyendo el acordeón Aquí tengo los acordeones Fíjese que A partir del 2014 Algo cambió en mí Oiga Porque Me volví muy sensible De hecho Cuando venía una vez De un pueblo a otro Eh Miré un árbol Que estaba trozado Como que lo cortaron Un árbol ya grande Y este Y Y Y me dio sentimiento Ver el árbol trozado Me salieron lágrimas De ver el árbol Quién sabe por qué Pero me dio mucho sentimiento Eh He soñado Dos veces Que me he muerto La primera vez El sueño que tuve Fue que como que caí De un avión Y caí al mar Entonces en el momento De caer al mar Puse los brazos Como para Caer como un clavado Para quebrarlo Con los brazos Quebrar el agua Y meterse Pues si lo logré Pero Fue tan profunda La La distancia Hacia abajo Que se me acabó El oxígeno Y ahí Miré mi cuerpo Y ya se había ido La segunda ocasión Fue de Que hubo como una riña Un problema Y me dieron Como unos balazos Y llegaron Y luego me dieron El tiro de gracia También ahí Miré mi cuerpo Sabe que sea Bueno El día que no es No es La semana pasada La semana pasada Se cayó un soldado De un helicóptero En el aire Estaban Lanzándose En paracaídas Y El paracaídas De este joven No se abrió Y se vino Y está filmado Está la filmación Se vino Apenas Apenas se fracturó Una pierna Sí Busque la noticia Ahí está Soldado Helicóptero Colombiano Militar No se le abrió El paracaídas ¿Cómo es que se cae De esa altura? Y dice Y no me morí No era el día No es el día Cuando trabajaba En En los trailers En México Le comenté Esto que le estoy diciendo De que me atropelló Pues el carro Yo escuché nomás El puro claxon Del trailer Y pum Y rodando Me acuerdo que Traía los ojos abiertos Lo azul del cielo Y lo negro del pavimento Rodando Y no me quebré nada Ni un hueso Ni un dedo Nada Y otro señor Nomás Dice que iba en su bicicleta Y un trailer Nomás lo pegó poquito Y le quebró las costillas Pulmones Y Cosas Qué cosas Sí así es Don Aurelio Bueno Entonces vamos a comenzar Voy a hacer un corte En la película Una pausa Bueno Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Metafísico Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento Háblame de un momento De tu vida Niño o grande Triste o enojado Uno Uno Dos La escuela La escuela O jugando Tres Si era de día O de noche Si era de día o de noche Con quien estabas Cuatro Uno Cinco Estoy en el jardín De niños Estoy con mis amigos Jugando ¿Y estás contento? Si Entonces juega con ellos Corre Disfruta Y ahora Mientras corres Y juegas allí Con tus compañeritos Del colegio Ve profundo A otro momento Uno Profundo Dos Más profundo Tres Tres Cuatro Cinco Cinco Si era de día O de noche Gracias. Aprovecha que es de noche para que mires el cielo, para que observes la naturaleza. Y observa qué señal te dan tus hermanos del espacio ¿Ya está la noche tranquila? No, no me puedo concentrar Entonces no te concentres Vamos a continuar Con un ejercicio de respiración Para aumentar el volumen de aire en tus pulmones Y por consiguiente el nivel de oxígeno en la sangre A medida que tu sangre se va oxigenando Y poco a poco circula por las células de tu cuerpo Gradualmente comenzarás a sentir sensaciones Podrás recordar eventos olvidados Revivir emociones En la indicación que voy a darte de cómo respirar No importa que yo me adelante o atrase Lleva a tu propio ritmo A la primera vez Aspirar aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Retienes el aire mientras cuentas Uno Y lo liberas lentamente A la siguiente vez Tomas más aire Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Tomas más aire Dos Tres Y lo liberas lenta A la cuarta vez A la cuarta vez Tomas más aire Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas lenta Cada respiración Va aumentando el nivel de oxígeno en la sangre Ahora Piensa en lo que tú haces en un día normal Desde el momento en el que despiertas en la mañana Y me lo vas diciendo Me levanto Me levanto Me lavo los dientes Salgo afuera Prendo la camioneta Para que se caliente un poco Me regreso adentro De la cocina Recojo El lunch Que me voy a llevar Agarro al perro Me despido de él Y me voy Al trabajo Está cerca Son Como Medio kilómetro Llego Paro La camioneta Me bajo de ella Agarro el lunch Entro a la cocina Del taller Dejo la Bolsa En la mesa Y Voy a poner Los zapatos De trabajo Regreso Con mi dedo Poncho la Hora de entrada Entro a la cocina Y meto La comida Al refrigerador Salgo Salgo Voy a Prender La camioneta Del trabajo Espero que se caliente Unos minutos Y hago el recorrido Checar Unas bombas Están funcionando Bien Inspeccionar Lo que puedo Está oscuro todavía Checar que no haya Animales Que tengan problemas Prendo cada una De las bombas Agitadores Que estén funcionando Que no haya Breakers Botados Es un Corral Número 6 Así le llamo Y ahí Me muevo Ya que mire Que todo está bien Me voy Al Bar número 5 Y hago lo mismo Manejo Paro La camioneta Me bajo Y checo Que los Contactos Los switches Estén bien En automático Todo está bien Prendo la camioneta Otra vez Y me voy A un sistema De separación De arena De reciclado Ahí saco Una grasera Le pongo Algunos Valeros Y algunos Bujes Grasa Al mismo tiempo Checo Que todo Este funcionando Trato de Escuchar algún sonido Que no sea normal Agudizo Todo Miro Que todo Este funcionando Bien Entro al Cuarto De donde Está una Computadora Y miro Los niveles Que todo Este funcionando Bien Que no haya Nada Malo De ahí Me voy A otra Área Que se llama Holding Área Ahí voy A vaciar Unos Unos Pozos De agua Para que no se acumule Arena Y no se Tapen Algunas Bombas Ya que hice Todo eso Me voy Al sótano Ahí están Otras Bombas Que tengo Que checar Todos los días Muy bien Ahora Mientras Checa Las bombas Vamos A un momento En el que Te hubieras Sentido mal Con alguien O contigo Mismo Con miedo Triste O enojado Miedo Tengo miedo Estoy en la frontera De Texas Del lado mexicano Estoy llegando Al puesto De revisión Me detuve Con el agente De migración A pedir Un permiso Me pregunta Que para donde voy Le miento Le digo Que voy A San Antonio Texas Me pregunta Que que voy A hacer Ahí Le digo Que voy A recoger Una camioneta Mira Sospechoso Y Hace Preguntas Si no Tenía Problemas Con la ley Le miento Otra vez Le digo Que no Y me Mete A un Cuartito De segunda Inspección Ahí me detiene Y me sigue Haciendo Preguntas No recuerdo Muchas No recuerdo Tiene Detenido Él Él no te puede Tener Todo el tiempo Porque Él también Va a terminar Jornada Y él también Tiene que irse Para su casa Sí Entonces Espera Tranquila Si él toma Cabe Dile que te dio Un café A ti También Ahí me dijo Que Él este Va a tener Que hablar Con su superior Y viene Su superior Un señor Me dice Que No voy a Ser el primero Ni el último Que llega Así Me da Dos opciones Me dice Que si Me detiene En Que si me mete A la cárcel Y si quiero Ver a un Juez O si Me quita Mi visa Y me Deporta A México Yo recuerdo Que le dije Sí Me voy Para México Entonces A mí me tomaron Huellas Y me salí Para Para La ciudad Monclova Monclova Derrotado Derrotado No Un momentico A usted Se le olvidó Que esa tierra También es mexicana A usted Se le olvidó Que fue un presidente El que le entregó Eso a los gringos A usted Se le olvidó Que México Era el país Más grande Antes de eso Que era más grande Que Norteamérica No, no, no Él es el que está En territorio Que no es Ellos pusieron Ahí ese puesto Pero usted Ya sabemos Que está En territorio Mexicano Entonces Los perdonas Por estar Haciendo Lo que están Haciendo En terrenos Que eran De México En la época De los apaches Claro Que los perdonan No, perdónalos Ellos Que iban A saber Quién fue Jerónimo Esos indios Apaches Entonces Perdónalos Por no saber Quién era Jerónimo Eso todo era Territorio De ustedes Recuerda Que Una batalla No es la guerra Napoleón Ese célebre Soldado Francés Perdió Varias batallas Pero él decía Es que lo importante Es ganar la última El que gana La última batalla Gana la guerra Y lo vemos También con los deportistas En fútbol ¿Cuántas veces El partido Lo comienzan Un equipo Perdiendo El marcador En contra Y van ya Más de 60 minutos De juego Y a último minuto Empieza Y ¡Pum! Mete los dos goles Que le dieron El campeonato Y pasa Con los ciclistas Van perdiendo Varias etapas Pero al último Gana La etapa Decisiva No A usted todavía No la han vencido Vamos con todo Para adelante Vamos a ponerle ganas Entonces vamos Para la otra Para la siguiente batalla Porque la guerra No ha terminado todavía Vamos al siguiente momento En el que te sentiste mal Y recuerde Esos territorios Eran de los apaches Y usted es descendiente No solo de los apaches De los aztecas También Así pues Que vamos con todo Para el siguiente momento ¿Por qué los mexicanos Dicen apapachar? ¿Por los apaches? ¿Apachar? Apachar 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 Es ponerle Toda la energía Todo el ánimo Entonces vamos A ese otro momento En el que te sentiste mal Y eso ¿Vale? Apachar Pero Apachar Pachar Si era de día o de noche Si estaba solo o con alguien Son las 5 de la mañana Estoy manejado toda la noche Voy de Tijuana hacia La Paz, Baja California Llevo 32 toneladas de leche de trapaque en el caja Y ya voy llegando a un pueblo que se llama Santa Rosalía, Baja California Están las señales de una cuesta peligrosa Empiezo a bajar cambios y hace más despacio la bajada Y empiezo a bajar Y el carro se apaga El carro se apaga y va conmigo un amigo Le digo que se haga para mi lado Porque el carro se apagó y no lo puedo detener Claro, porque falta presión de aire a los frenos Si, no, se apagó el motor Le digo que se haga para conmigo No me hace caso Porque a mano izquierda está un voladero Y a mano derecha está el cerro Entonces la única forma de detener el carro es Es aventarlo al cerro Le digo que se haga para conmigo No me hace caso Solo lo veo que se persigna Cada rato Y yo voy bajando No conozco esa carretera Es la primera vez que bajo por ahí No sé qué me espera Yo le tengo miedo a morir Y recuerda que tú tienes amigos del espacio No pierdas eso de vista Que tú tienes ayuda de arriba Déjale a ellos el trailer Vamos bajando Estoy a la Espera de si hay alguien que vaya a jugar despacio O alguien que venga subiendo No causar más accidentes Que pueda matar a alguien O algo así Solo traigo en mi mente La primera chance que haya Parar el trailer en el cerro Y este muchacho no se hace para conmigo Y ahí vamos bajando Viendo adelante A ver si no hay carro Son más como las 6 de la mañana Y trata de poner El cambio en segunda o en primera Mira a ver si lo logras meter No lo puedo hacer No lo puedo hacer Porque si lo quito Es una bajada muy inclinada Va a agarrar más aviado el carro Y va a ser peor Ya Observa el freno de emergencia Si está puesto No, no están puestos Mira a ver si te responde el freno de emergencia Le vas haciendo suave, suave, despacio El carro no se detiene El carro va agarrando más impulso Esperemos a ver si termina la pendiente Porque mi abuelo decía No hay pendiente que dure 100 años Ni trailer que la resista Esperemos a ver Traigo adrenalina todo lo que da Mi amigo se sigue impersonando todo el camino Y usted trate de comunicarse con sus hermanos del cosmos Usted tiene conexión con ellos A usted lo ayudan Y usted sabe que es cierto Ya le han dado varias señales Telepáticamente Comunícate con ellos Pregúntales que si ese es tu último día Y la respuesta llega a tu mente No me puedo conectar Entonces esperemos a ver qué hacen ellos Mientras tanto Maneja la dirección Encárguese usted de la dirección Y déjele a ellos el resto Que ya Ya vamos agarrando el último Columpio ahorita Ya acabé de bajar todo Y el carro se Se paró solo ¿Te das cuenta? Fue más el susto Fue más la adrenalina Se paró solo Y Me temo a los pies No déjalo ahí Y bájate un momentico Hasta que dejen de temblar en sus pies Bájate con tu amigo Vamos Toca tierra Toca piso Termina de pasar el susto allá afuera Me temo a los pies Ay no importa Es mejor que digan Aquí temblaron los pies Que aquí cayó Pancho Ya me bajé Quise volver a prender el camino No, no, no Espera un momento Deje lo que se enfríe Y ya luego mira A ver qué fue lo que pasó Porque no quiso prender Pero por ahora Relájese allá abajo Espere que las piernas Dejen de temblar Relájese Tome aire Lo están ayudando Usted también habrá acompañado Que el compañero que traías En el tráiler El compañero que traías Se estaba tratando de acompañar Con la cruz Y resulta que eso es un elemento De tormento Con el que supuestamente Torturaron a Jesús No ayudó a Jesús la cruz Que la tenía real De madera Tamaño original Vas a ayudar a tu amigo Haciendo crucecitas en el aire No, no A usted lo ayudaron sus amigos Por ahora relaje Espera un momentico Que se enfríe algo el motor Y luego revisa A ver por qué se apagó Y observa si tu compañero Ya dejó de temblar O mira a ver si está haciendo crucecitas en el aire No, ya se abajó Exacto Déjelo que él también se relaje Y mentalmente daré las gracias A quien te haya ayudado Algún familiar fallecido O estos hermanos Que te han dado señales Del universo Y ahora sí Revisa a ver Qué fue lo que pasó Por qué se apagó Mira a ver si la batería está bien Si enciende luces Mira a ver si el claxon suena Si tengo corriente de baterías Si hay aire en el sistema Si suena el claxon Ajá Entonces tenemos aire Tenemos batería Ahora acciona la llave Si enciende el motor No funciona Suena como si El motor de arranque Estuviera como pegado Ajá Ya lo traté de checar Observa si hay una piedra Para darle un golpe Al motor de arranque A ver si suelta Porque a veces se pega Ya lo golpeé Ya lo golpeé Con un martillo Que traía ahí ¿Y no quiere despegar? No despega De ahí me voy a ir Caminando No tengo señal de teléfono No tengo señal de nada Mira a ver si tu compañero Tiene teléfono No hay señal Para teléfonos Observa a ver si hay algún alto Así cerquita Donde puedan ir caminando Para poder tener señal Le dije a mi amigo Que se quedara cuidando el camión Voy a ir caminando Al pueblo más cercano A hablar por teléfono Ah yo pienso que si Es buena idea Ahí voy caminando Entonces asegura bien el camión Ponle el freno de emergencia Si el carro está seguro Ahí No puedo provocar más accidente Mi amigo se va a caer ahí Yo voy caminando Entonces vete con pasos Así como rápido Antes Voy caminando Y viene un camión De pasajeros Un autobús Le hago La señal de parada Y se detiene Me levanta y voy a Hasta la central De autobuses De ellos De ahí Santa Rosalía Bien Y ahí me comunico Con el encargado De tráfico Le comento La situación Me dice Que cheque Vaya checar Unos fusibles Y unos relays Que los desconecte Y los vuelve a conectar De regreso Donde está el camión Hago lo que se me dice Y No funciona otra vez Se ve como La máquina amarrada El motor está No amarrado No se mueve ¿Tienes algo Para comer ahí Mientras tanto Mientras No No llevo nada Entonces mira A ver si pasa Otro camión Que te lleve al pueblo Para por lo menos Comprar algo De comer Y mirar A ver si llaman Una grúa O que Voy de regreso Caminando otra vez Es como Mediodía Ya Son las 12 del día Y viene Un Cadillac Un carro Cadillac Le hago la parada Se detiene Son dos muchachas Me preguntan Que para donde voy Les digo que Una caseta telefónica Me dicen Me dicen que son De ahí mismo Del pueblo Santa Rosalía Y Me dicen Que no hay problema Que ellas Me puedan mover ahí Hablo por teléfono Y me dice El jefe De Despacho Que va a venir Apoyo De otro camión De La Paz A donde estoy Para Transbordar la carga Y llevarnos Al camión Arrastrando Aprovecha para Comprar algo Y comer Compré comida Propollos Para comer ahí Con mi amigo Y las muchachas Se quedaron con nosotros Comimos todos Y ellas Ya se fueron ¿Les diste las gracias? Claro que sí Eso Usted tiene Unos angelitos Que lo ayudan Son las diez De la noche Y vienen llegando Dos amigos Compañeros Transbordamos Todo Hacemos Todo lo que se Tiene que hacer Es lo importante Que a la noche No le pase nada Ya desganchamos El camión Dañado Ganchamos La caja En el trailer Y ganchamos El camión Dañado En la parte De atrás Y ahí vamos Ya llegamos A La Paz Siete de la mañana Y ahí estamos Dejamos el camión En un lugar De Paraderos de camiones Mi amigo Llegó su caja Al destino A entregar La carga Y nosotros Nos quedamos ahí No me siento Derrotado No, no ¿Cómo que derrotado? ¿Acaso está en el Panteón Derrotado Si estuviera en el Panteón Al contrario Dos batallas Y todavía no te vencen Dos Eso lo sabremos Al llegar al Panteón Si ganaste la guerra O no Entonces vamos Para la tercera Pero acuérdese Dale gracias A los amigos Que lo están ayudando Desde lo alto Porque usted sabe Que lo ayudaron Y ahora sí Vamos para la tercera Un mexicano decía No hay segunda Sin tercera Los gringos Hicieron una película Hablando así Como de un caso Parecido al tuyo El título de la película Era Duro de pelar Y tenían Una película Que llamaba Eiting Y entre los artistas Había uno parecido a ti En el grupo Eiting Que a todos Le encontraba solución Entonces vamos Para la tercera Si era de día O de noche Si estaba solo O con alguien Es de día Es un sueño Que tuve Es como un atardecer Andan dos amigos Conmigo Andamos Cazando palomas En una lomita Llena de hojas secas Como el mayo Y andamos Sobre las palomas Empezamos a bajar La lomita Porque para allá Van las Las palomas Y miramos Como una hacienda Una hacienda grande Con un corredor Y unos arcos Largos Unos arcos Largos Y ahí Están las palomas Sobre el pasillo Sobre el corredor Andamos Probando un rifle De postas Nuevo Según Y No matamos nada Todas vuelan No le pegamos Ni a nada Vamos caminando Siguiendo las palomas Y cada vez Se va Oscureciendo El atardecer Conforme Vamos caminando Al pasillo Al corredor Se va Oscureciendo Se va Poniendo más Oscuro Y de un De repente Aparece Una La cara De una Calavera Con los Dientes Yo la Miro a los Ojos Mis dos Amigos Se dan la Vuelta Y se van Yo también Me adquiero Dar la Vuelta Para irme También Pero hay Algo Que Que me Hace Que le Encare Y Y me Voy caminando Hacia ella Y ella Se La La cara La cara La cara Se va Llenando Como de De carne Se van Formando Los Músculos La Piel Y los Ojos Unos ojos Muy bonitos Es una Mujer Como de 65 50 60 Años Alta Esos ojos Nunca los He visto Nunca Más Más Que en Ese sueño Ese sueño Y se hace una mujer Muy Muy bonita Blanca Tez blanca Cara Afilada Muy guapa Y le pregunto Que quién Es Eso Esa pregunta Es importante La respuesta Llega telepáticamente Intuitivamente A tu mente Y ella Me pregunta Que si no Le tengo miedo Yo le digo Que no Ay Porque La tiene miedo Si usted también Es otra calavera Usted también Es calavera Usted también Tiene el esqueleto Como el de la Catrina Le pregunto Que quién es Me dice Que es la Madre de Dios Eso si no se lo creas Porque a veces Dicen mentiras A ver si no cae Cómo va a ser La madre de Dios Si Dios es El principio De todo El principio De todo Cómo va a tener Alguien por encima No le creas Sigue la corriente Dile que sí Prontillo sabemos Que no Me dice Que tiene hambre Dile Usted La madre de Dios Dígale a su hijo Que la provea De alimento Sigue la corriente No caigas En la cascarita Que te está tirando Muéstrale Que tú eres Más inteligente Ya de ahí El paisaje Del corredor Se convirtió En En una ciudad Ensenada Baja California Conozco esa calle Está un puesto De mariscos Y un carrito De hot dogs Y ella trae Una caja De cartón Me dice Que si Le puedo ayudar Y si le ayudé A cargar Esa caja No pesa Y Le dije Que si quería Comer algo Dijo que sí Y le invité A comer Se comió Hot dog Y Le pregunté También Que si algún día Ella Me acompañaría En un viaje Que ande A veces yo solo Y me dice Ella Que Siempre Donde quiera Que ande Ella anda Listo Entonces vamos a aclarar Pregúntale Que si es la Santa muerte Y pregúntale Que si fue Ella la Que te ayudó Con el trailer No me dice nada Pero por la expresión Pero por la expresión Que puso Usted es inteligente Usted se da cuenta Si sí o si no Si es Listo ya Estuvo pillada También le pregunté A ella A esa señora Que si Algún día Que me sintiera solo No tuviera con quien Platicar Porque a veces Manejo todas las noches Podía acompañarme Y poderla ver Allí a un lado Donde Donde va sentado El pasajero Copiloto Me dijo que sí Que algún día Listo Entonces ya sabes Que tienes un ayudante Que como su nombre lo dice Te ayuda Entonces despídete Porque ella además Que tiene más cosas Para hacer Y tú también Y vamos a otro momento En tu vida Si era de día O de noche Si estaba solo O con alguien O puede ser En ese momento Cuando este rayo De luz Salió de la piedra Hacia lo alto Lo mismo pasó En Chichen Itza También fotografiaron Un rayo de luz Saliendo de la pirámide Hacia el cielo Ahí está la luz Si la miré Listo Si existió Esa luz Si la miré Mírala en cámara lenta Y observa De qué color es Es blanca Es blanca Pregúntales ¿Por qué te escogieron A ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo les voy a preguntar Algo que acostumbro Hermanos Pancho ¿Es inteligente O es tonto? ¿Qué dijeron? No contestan ¿Qué dijeron? No contestan Ya Recuerda que ellos No contestan Con la voz Ellos contestan Telepáticamente Intuitivamente A través de tu mente Te voy a mostrar Cómo contestan Te voy a hacer Algunas preguntas Y no me respondas Con la boca Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta Tijuana? ¿Has estado alguna vez En Hermosillo? Ahora sí te pregunto Y me respondes vocalmente ¿A tu mente Llegaron las respuestas? Así es como estos hermanos Te responden En tu mente Pregúntales ¿Por qué te escogieron a ti? ¿Qué respuesta pensaste? No me salió una respuesta No quiero contestar Bueno Más adelante Volvemos a probar La comunicación Vamos mientras tanto A otro momento En el que te hayas sentido Mal con alguien O contigo Vamos a probar Por favor Espl холод No No Gracias. ¿Ya estás ahí? No, aún no. Entonces, mientras te llega algo, hábleme de algún momento triste. ¿O usted no ha tenido momentos tristes? Sí, he tenido momentos tristes. Entonces, mientras te llega algo, háblame de uno de esos momentos. Tengo como 10 años. Mi mamá tuvo un hermano, un hermanito. Tuvimos un hermano. Pero no sé qué nació, no sé por qué nació. Algo salió mal o algo estaba mal. Lo enterraron en el seguro. Le han hecho muchas pruebas los doctores al niño. Tiene como un hipo que no se le quita. El niño se muere. Pregúntale que si él ha estado contigo, porque él es espíritu. Pregúntale que si él quería vivir. Sí, él quería vivir. Él quería vivir. Pregúntale que ese era el día que él se tenía que ir. Pregúntale que les venía enseñarles a ustedes con esa vida tan corta. Mori. Mori. Pregúntale. Felicidad para todos. Muy bien. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. ¿Cómo era él? ¿Cómo le pusieron? Pregúntale que si le gustó ese nombre. ¿Te quieres despedir ya a tu hermanito o le quieres preguntar algo más? Pues que usted también se va a ir. Dentro de 48 años, usted se va. Tu hermanito simplemente se fue primero que tú. Ya se quiere ir. Listo, entonces despídete. Pregúntale que si la depresión o la tristeza que sentías era por él. Sí. Entonces dile a tu hermanito que la retire y ya no la necesitas. Ya sabes que tu hermanito regresa a la luz. Entonces retira esa tristeza que no la necesitas. Él te va a estar esperando cuando tú te vayas dentro de 48 años. Pregúntale eso. Pregúntale que si él te va a esperar. Cuando tú llegues. Esa que sí. Exacto. Él simplemente se fue primero que usted también se va a ir. Y ahí le va a tocar esperarlo. Y usted ahora lo despide. Y ahí se va entornando. Tengo un hijo que le puse igual que él. ¿Qué nombre le pusiste? Eliseo. Pregúntale a tu hermano cómo le parece su sobrino Eliseo. Le cae bien. Le cae bien. Pregúntale que si él también ayudó cuando el trailer. Dice que siempre. Siempre a dónde voy. Y el mando también. Ah. Que siempre va a dónde vas. Entonces dile que nos haya todavía. Que qué afán tiene. Pregúntale a Eliseo. Tengo mucho. ¿Qué dijo? Hay mucho. Hay mucho por hacer aún todavía. Eso. Pregúntale a Eliseo en qué más te ha ayudado. En ser fuerte. No rendirme las primeras. Exacto. Lo mismo que yo te decía. Es que una guerra tiene muchas batallas. Eliseo te lo está diciendo distinto. Pero es lo mismo. ¿Qué le eches ganas? Yo voy a leer los puntos que escribí contigo. A ver qué te dice Eliseo. Tenía depresión. Pregúntale a Eliseo que si te retira ya mi hermoso. De primera dice. Entonces entrégasela toda. ¿O quiere guardar un poquito para hacer un llavero para las llaves del tráiler? ¿Qué le eches ganas? Nada, dice. Ahí mismo dijo que nada. Bueno, entréguele todo eso a Eliseo. Y en el espacio donde estaba la depresión. Ahora coloca alegría, felicidad, energía, motivación. Echele ganas. Échele ganas. Tu hermano, un genio paciente, tolerante, comprensivo, alegre, cariñoso. Una jarra de miel, dice. Listo. Entonces Eliseo, colócale eso a tu hermanito. Oye, Eliseo, tu hermanito Pancho, ¿es inteligente o es tonto? Súper inteligente, dice. Entonces díselo. Dile eso a tu hermano que a él le va a gustar escucharlo. Gracias. Ahí está. Listo. Vamos al punto siguiente, Eliseo. Tenía miedo a los perros bravos. Imagínate un hermano tan valiente como el que tú tienes, inteligente. Que le gustan los gatos. Entonces le retiraste ese miedo que tenía. Dice que sí. Listo, retirada. Hay algo que intrigaba a tu hermano siempre. Cuando él iba en la bicicleta y le atropelló un camión. Porque fue muy curioso. Tu hermano no sufrió ni un rasguño ni una fractura. ¿Tú fuiste el que lo escapó de eso? Dice que él no fue. No fue él. Pregúntale que si fue la señora aquella que conocemos. No. Pregúntale que si fueron los hermanos del espacio. Dice que ellos tal vez sí. Listo. Entonces te das cuenta a todos los que te ayudan, Pancho. Tienes ayuda por todos los lados. Sí. Bueno, voy al punto siguiente, Eliseo. ¿Por qué tu hermano sintió tanta emoción cuando vio un árbol cortado? ¿Por qué tu hermano sintió tanta emoción cuando vio un árbol cortado? Y ha estado cambiando para bien. Eliseo, cuando dices errores de antes, ¿te refieres a vidas pasadas? Su juventud fue muy loca. Muy bien. Pero ya tu hermano ha estado cambiando. Dice que él y alguien más ha puesto parte para ello. Listo. Más reflexión. Y amor por la vida. Listo. Bueno, Eliseo. Esos fueron los puntos que tu hermano... ¿Qué? Si tu hermano trajo hoy aquí. Pero tú lo conoces más que yo. Has estado con él todo este tiempo. ¿Consideras que Pancho debe retirar algo más hoy? ¿O ya está bien? Ha trabajado por su cuenta, por hacer las cosas mejor y si no está funcionando. Y lo ha logrado. Es un guerrero. Entonces llénalo de mucho orgullo. Que él se sienta orgulloso por eso. Dice que la razón por la que quiso estar aquí es para confirmar y reafirmar que lo está haciendo bien. Pues vamos a pedir opiniones. Vamos a hacer una votación, Eliseo. Empieza tú de primero, Eliseo. ¿Qué opinas? ¿Tu hermano lo está haciendo bien? Dice que sí. Listo. Sin pensarla. Ya. Voy con el siguiente voto. Tío Martín, estamos haciendo una votación. ¿Qué opinas? ¿Pancho lo está haciendo bien? Es que sí, viejo. Listo. Gracias, Martín. Voy con el siguiente. Abuela Lina, estamos votando. ¿Tu nieto Pancho lo está haciendo bien? Dice que me tenía fe. Listo. Abuela Felipa, tú eres la última en votar. ¿Qué dices? Abuela dice que me quiere mucho y que sí, está bien. ¿Qué voy haciendo? Pancho acaba de perder por unanimidad. Todos los votos a favor, cero en contra. ¿Qué hacemos? ¿Aceptas que lo estás haciendo bien? Sí. Listo, aceptado. Bueno, Eliseo, llegó el momento de despertar a tu hermano. ¿Te encargas tú de hacerlo bien feliz, bien contento, bien positivo, bien optimista, estrenando Buen Genio? ¿Sí o sí? Claro que sí. Bueno, Eliseo, entonces proceda a despertar con el mejor de los genios a tu hermano Pancho. ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Qué le quieres decirle? Pues órale. Pues échele ganas. Ah. Ah. ¿Qué cosas, eh? ¿Cómo te sientes? No, pues, no sé, livianito, ligerito. ¿Qué le quieres decir hoy a tus fans, a tus admiradores? Que crean en ellos mismos. Que todo se puede. ¿Permites compartir esta experiencia con tus fans? Claro que sí, nomás le pone ahí lo que siempre pone. Le ponemos cuadritos redondos. Unos cuadritos, hay de favor, sí. Entonces voy a cortar la grabación para explicarte cómo la puedes ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!